Hola amigos que tal en este vídeo te voy a presentar esta hidrolavadora eléctrica de la marca Pretool este es el modelo más económico de 1300 psi y lo compré en una plataforma digital tiene una potencia de 1200 watts y 4.8 litros por minuto te voy a mostrar todos los elementos que trajo en la caja uno por uno y más o menos para qué funciona cada uno el primero más voluminoso es el motor de la hidrolavadora y aquí lo estamos desembolsando este es su cuerpo con sus entradas de agua y salida y también tiene un cable de buena calidad de aproximadamente 5 metros aquí tenemos la pistola y bueno si se amolda bien a la mano estas dos piezas que vienen a continuación se le amoldan a la pistola para convertirla en un rifle esta es la manguera que va a conectar a la pistola y al cuerpo de la hidrolavadora esta es la manija que se le pone al cuerpo para que las sujetes en esta pequeña bolsa vienen unos filtros que se conectan a la manguera para evitar que pasen partículas al motor y también el sujeta cables que va al cuerpo omitiremos el instructivo lo primero que vamos a hacer es unir estas dos piezas a presión y girando para que se trabe después de que las unamos vamos a conectarlas a la pistola en la punta de estas dos piezas al cual le vamos a llamar cañón está el mecanismo que hace que se adelgace o se concentre el chorro de agua vamos a unir ahora este cañón con la culato pistola utilizando una rosca que viene incluida y simplemente a presión y girando lo vamos a asegurar a continuación vamos a unir esta manguera que va a la pistola y también al cuerpo de la hidrolavadora primero conectamos a la pistola tiene un mecanismo para poder abrir y cerrar y lo unimos abriendo y soltando la manguera de la pistola o rifle va conectada en la parte negra en la parte de atrás de la del cuerpo de la hidrolavadora se enrosca estos filtros que están acá van unido a la otra conexión de la hidrolavadora se unen así a presión la parte negra o amarilla va unida a la manguera y la parte transparente va unida a la hidrolavadora solo para mostrarte cómo se conecta lo enroscaré así esta pieza no es nada más que la manija de la hidrolavadora solo tendrás que asegurarla poniéndole sus dos tornillos y bueno finalmente esta pieza no es más que simplemente el sujeta cables y se coloca presión a un costado de la hidrolavadora vamos a poner la prueba de una vez esta hidrolavadora y vamos a limpiar un carro que está un poco sucio pero qué bueno no voy a estar enjabonando se recomienda enjabonar antes de usarla pero yo lo voy a hacer sin enjabonar un consejo que voy a darte al conectar el filtro es que no debes de dejarlo de esta manera suelto porque de esa forma no va a llegar el agua a la hidrolavadora debes de apretar ese cilindro amarillo para que quede bien sujeto al otro cilindro de transparente que es el filtro de esta forma así debe de quedar no debe de quedar flojo ya con la manguera conectada vamos a encenderlo y a ver cómo funciona a mí la verdad me sorprendió la potencia de este hidrolavadora te recomiendo que cuando estés apuntando lo pongas en modo abanico y así vayas calculando la distancia para que más o menos no tengas ningún problema si tienes algún detalle con la pintura y si quieres usar el modo chorro hazlo en zona donde quieras quitar barro lodo u hollín estoy muy contento con esta hidrolavadora ya que por el precio que lo adquirí te ofrece muy buenas ahora sí que prestaciones en cuanto al precio está por debajo de la mayoría de las hidrolavadoras del mercado es para uso doméstico pero muy bien puede servir para uso de trabajo así que no me quedó mal quizás los únicos detalles es que tendrás que comprar una extensión de cable y una manguera larga para que puedas usarlo alrededor de un buen espacio pero fuera de eso no queda de ver para nada si te gustó el vídeo dale like no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo